Este es el ritmo sonidero La gente no para de bailar Este es el ritmo sonidero La pista lista pa' bailar Los cuerpos siempre cumbian pero Todos se niegan a parar Es pura sensación de ritmo La cumbia buena va a empezar Ya tomen todos sus parejas Que todo se empieza a calentar Mira la abuela va soltera Todos ella va a bailar Mujeres cuiden su pareja No se los vayan a bajar Mujerita linda estás bien buena Tus caderas nos cautivarán Mujerita linda estás bien buena Tus caderas nos cautivarán Baila, baila, baila con el ritmo, ritmo, ritmo Que la cumbia sonidera te cautivará Este es el ambiente que la banda siempre quiere Es el ritmo sonidero espectacular Música 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 Este es el ritmo sonidero La pista lista pa' bailar Los cuerpos siempre cumbian pero Todos se niegan a parar Su pura sensación de ritmo La cumbia buena va a empezar Ya tomen todos sus parejas Y todo se empieza a calentar Música Mira la abuela va soltera Todos ella va a bailar Mujeres cuiden su pareja Se los vayan a bajar Mujerita linda estás bien buena Tus caderas nos cautivarán Mujerita linda estás bien buena Tus caderas nos cautivarán Música Música Baila, baila, baila con el ritmo, ritmo, ritmo Que la cumbia sonidera te cautivará Este es el ambiente que la banda siempre quiere Este es el ritmo sonidero espectacular Música 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 Música